Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pero no es el único que se ha pronunciado ante la situación política del PAN, pues quien también ya se destapó fue la ex primera dama Margarita Zavala. Ella lo hizo a través de un video subido a internet el día de ayer. En él manifestó sus aspiraciones de contender por la presidencia de la República en el 2018 como candidata del PAN. Dijo que buscará construir un proyecto nacional que congregue a panistas, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos políticos.